Cumbia Cumbia, 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 cumbia rica es nacional Pa' bailar la cumbia, pa' bailar la cumbia Pa' bailar la cumbia solo hago en paso así Yo camino por el mundo con mi cumbia Camino por el mundo con sabor y camino por el mundo con mi canto y con mi cumbia tradicional. El Chinchón Tepe es el volcán que a mí me inspira para cantar sus dos piquitos de original, que bello luce su cafetal. Está en un sarco y el cerro verde con su paisaje muy tropical y en nuestras playas bailan mis cumbias, mis cumbias alegres que es nacional. Cumbia, 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 buena pa' bailar. Cumbia, 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 rica es nacional. Y ahora somos la embajadora de nuestra música popular y por el mundo ayer y ahora suena mi cumbia tradicional. Por muchos años canto la cumbia, el ritmo alegre empiece bailar. Por eso todos quieren bailarlo y es que mi cumbia es para gozar. Baila mi cumbia tradicional, hecha en los campos de mi país. Bailar la cumbia es natural, como el arroz, frijol y maíz. Baila mi cumbia tradicional, hecha en los campos de mi país. El Salvador, siempre pa'lante.